Llegó el momento de presentarle una canción que ya tiene algunos años Y es una canción que recientemente he presentado junto a una estrella increíble Alejandro Sanz No necesito más de nada Ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que huele ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño ahora, ya lo sé Hay un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Y pídeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí de estudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Pídeme sin más vergüenza aunque sea todo el mundo en contra y deja la apariencia con el sentido Y siente lo que llevo dentro Y siente lo que llevo dentro Te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme porque me había dado una y otra vez Sí, sí, encontré mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Solo un poco más Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre, aquí desnudo Y no hay espacio que ahora estoy, no te ruego Créeme este mal en cuenta, aunque esté todo el mundo en contra Y deja la apariencia, toma el sentido Me siento y yo te llevo dentro Está abierto en mí, la fantasía Esperan días de una ilimitada dicha Es tú que yo, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Viveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Y deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Deja la apariencia, toma el sentido Y víveme ¡Gracias!